bien amigos bienvenidos una vez más a una primera pelea amateur de este último evento del año de la empresa de nika boxing promotion hablando aquí viene daniela la piolina martínez en 94 libras ante georgina montiel de la escuela aníbal gutiérrez de tipitapa ahí está daniela pues pidiéndole al señor que le ayude en este combate y va a estar con ella en este pleito es don ever rivas que es parte del equipo de trabajo de norberto lópez norberto lópez en república dominicana y en estos días viene para nicaragua estuvo en el combate de bayron zambita castellón está georgina montiel la yuba así que la escuela aníbal gutiérrez de tipitapa hace presencia aquí lanzo repetido de entrenadores vamos a ver cómo le va a ambas muchachas amigos bien les saluda la muchacha y está daniela martínez y orgina montiel y trabajar con esa izquierda muy bien de parte de daniela martínez ante georgina mantiene buena izquierda amigos ante la tipitapa que nika boxing promotion con buena buena pelea esta vez dando la oportunidad a la jovencita a las mujeres así que está la de la academia aníbal gutiérrez de tipitapa primera pelea pelea de damas aquí desde el gimnasio nicarau buena izquierda de georgina la yuma montiel de la escuela aníbal gutiérrez buen resto de izquierda de parte de la tipitapa que le habrán dicho que verriba a daniela martínez buena derecha de parte de daniela daniela pasó por panadería la fe y ahí le dieron su respectiva torta a su respectivo pan su respectivo pancake y vino con mucha fuerza aquí al nicarau mientras georgina montiel que también está tirando golpes y un ram bien intenso para hacer el primer round amigos sigue sigue trabajando el resto de izquierda y en la hora de la izquierda la hacen tambalear ahí a daniela martínez amigos hay conteo a favor de georgina montiel 1 2 3 4 como tantí le dicen dice que está bien dice ella tiene que hacer los ajustes el caso de andiela martínez amigo está daniela bailotea para atrás el caso de georgina montiel amigo derecha de de daniela para agua en una carrera daniela pero también está georgina con ese resto de izquierda derecha ahora de georgina montiel y hacia para atrás georgina la yuma falla a la izquierda y y que voy muy bien la de tipitapa la de la academia aníbal gutiérrez así que llegando buen boxeo con finica voz y promotion hoy son peleas amateur y después peleas profesionales de las que están programadas para el día de hoy hoy en el saldo amigos en este primer round segundo asalto amigos ahí está georgina montiel buena izquierda de parte de daniela martínez bailotea para atrás ayer el caso de georgina montiel buena izquierda georgina vean cómo le conectó ahí a la barbilla de de daniela que tiene que ir con más empuje en uniforme de daniela buena derecha izquierda de parte de georgina montiel pero ahí está siempre también hacia adelante daniela martínez que quiere trabajar esa izquierda y buena izquierda de la de tipitapa la de la escuela aníbal gutiérrez valiente la piolina o también conocida como la barbie pero ahí dice que le gusta que solamente le digan la piolina vieron que ha sido siempre su nombre de batalla se acomoda mucho la daniela la careta de trabajar ese ganchito de izquierda y el caso de de daniela martínez amigos estamos viendo los laterales ahí georgina montiel y el amigo de anja voz al árbitro rezando un buen trabajo así que ni cabot sin promocion hoy tiene a kevin lara ante ricardo blandón por título fue de centro supermosca 115 libras de la amv que a trabajar a la izquierda y el caso de ahí de daniela martínez y ya viste un traje patrocinado por panadería la fe amigos hay lote ahí georgina bien la izquierda ahí de daniela martínez la piolina bien la izquierda de daniela martínez amigos vean está trabajando la izquierda ahí mucho la de tipitapa va para atrás ahí tiene que meterse más a fondo el caso de de daniela martínez amigos ha finalizado el segundo round el último round que le habrán dicho daniela martínez porque hasta el momento georgina pues ha llevado mejor las cosas en este pleito buena izquierda derecha izquierda no pero oye excelente para la violina atacando ahí a georgina montiel amigos vean esa izquierda como ha entrado muy bien a la merced de daniela martínez de parte de la de tipitapa la de la escuela aníbal gutiérrez amigos muy bien ahora ahí de parte de daniela martínez la piolina la que estadía amarillo 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 zapatos negros a la tipitapa saludamos todos los tipitapeños en paz ahí le tienen el tiempo están este sujetando ahí amarrando ahí uno de los guantes a daniela martínez se incorporan amigos ya esta pelea a punto de finalizar amigos ahí está daniela martínez pueden ver el árbitro también la tapa uno ahí y a trabajar la derecha y el caso de de georgina montiel amigos árbitro no se mueve ese árbitro va hay que decirle que se mueva en verdad ricky solo se quedan estáticos viste eso no es tan así buena izquierda excelente derecha bárbaro de parte de la pirina martínez ante georgina montiel amigos izquierda de la tipita para que también se ha movido muy bien pero esta vez también está metiendo toda la carne en el asador la de managua la piel linda que está el local aquí y entrando aquí en el gimnasio nicarau derecha de georgina esto es una guerra para una guerra acampada amigos la que estaba viendo aquí entre dos dos muchachas bien bravas jovencitas la de azul y blanco ribete blanco con rojo es la de tipitapa para esta azul para la tipitapeña y en que ya apuntó esta pelea a finalizar amigos más cuidado daniela ya la pelea apunta a finalizar y también ha conectado bien el caso de georgina montielo a finalizar amigos el combate muy bien excelente gran pelea y e y e y y y La esquina azul Muy bien, Georgina Montiel Andeta brava peleadora como lo es Daniela Martínez Muy bien para Georgina Montiel, amigos Gran pelea para la escuela Aníbal Gutiérrez, amigos Es Más buen El tiburón Rodríguez Rodríguez